Contaba al comienzo del programa, martes 9 de julio, estamos aquí en vivo y en directo. Bueno, queremos hablar con los especialistas, queremos hablar con los que realmente saben. Para eso estoy en comunicación con Cata Cabana, ella es licenciada en Historia, analista política, profesora de Arte, Filosofía y Ética. Cata, bienvenida, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, un placer hablar con vos. Bueno, yo presentaba al comienzo del programa, ¿qué estamos conmemorando hoy? Es la primera pregunta que te quiero hacer para mí, para mis oyentes. Queremos tener el detalle de lo que sucedió. Sí, bueno, hoy se están conmemorando 208 años de la firma de la Declaración de la Independencia en aquel entonces Provincias Unidas del Río de la Plata. Y bueno, básicamente por ahora es lo que seguimos festejando. Bien, a ver, ¿qué pasó exactamente entre 1810 y 1816? Obviamente el resumen que consideres que es necesario destacar. Sí, bueno, igual se puede explicar cortito y al pie. Básicamente son seis años de luchas internas en el que hay un grupo de patriotas que deciden que hay que ir por el camino de la independencia, que son justamente en aquel 25 de mayo, cuando se hace la revolución, son los que están del lado de la independencia y que se ponen al hombro y al cuerpo esta gesta independentista y que con el último aliento de vida llegan allá a Tucumán y convocan, en realidad llegan meses antes a Tucumán, no es que llegan en julio. Bien. Se convoca a representantes de las provincias, en ese momento van a ser vocales y en ese momento se van a poner a debatir de qué se trataba de ser independiente, qué se buscaba, qué intenciones se tenían, qué iba a pasar a partir de la independencia, qué sucedía y sobre todo se buscaba el consenso, o sea, como que haya un representante por cada uno de los territorios que esté de acuerdo en este momento de la independencia, porque obviamente después de seis años de luchas contra los realistas había sido muy difícil. Tengamos en cuenta que los realistas que estaban acá en suelo argentino, argentino, petuano, boliviano, toda esta zona, contaban con apoyo también local, o sea, nosotros teníamos un cabildo que estaba a favor de volver con España en algún punto. Bien. Cata, ¿cuál era el contexto social y político? ¿Qué destacás en ese aspecto? Y es un contexto muy complicado, muy difícil. Pensemos que políticamente en ese momento cualquier decisión la pagabas con la vida, o sea, no había mucha vuelta y de hecho si se quería silenciar o se quería erradicar algún tipo de ideal, la forma de hacerlo era matando a esa persona. Entonces, el contexto político es totalmente distinto. Y social también, porque tengamos en cuenta que los ejércitos que llevaron a cabo estas gestas y que acompañaron a personas como Güemes, como Belgrano, van a ser los mismos gauchos, criollos, esclavos también, ¿no? O sea, hay como una diversidad ahí, que es gente muy invisible en la historia, porque siempre nos acordamos del que llevó adelante todo, pero no quien nos acompañó y es importantísimo. Mujeres también en esos ejércitos. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron o quiénes eran esas mujeres patriotas? Bien, había muchas mujeres, había mujeres de clase alta y mujeres también esclavas, por ejemplo, participando en esas gestas, bueno, siempre nombramos a las mismas, pero son esos símbolos, ¿no?, que representan a un montón de mujeres más, como María Remedios del Valle, que es mujer, es afrodescendiente, que va a ser la capitana y madre de la patria, ¿no?, nombrada por Belgrano. Bueno, acá en Buenos Aires estuvo Martina Céspedes, incluso participando cuando vinieron los ingleses, Mariquita Sánchez de Thompson, acá en Buenos Aires también, muy activamente. Mujeres que, o sea, en lo que va a ser la metrópoli van a trabajar políticamente, haciendo lobby en sus famosas tertulias, pero que después en el campo de batalla también están presentes mujeres con armas en mano, haciéndose cargo de la situación, defendiendo sus tierras, no es que se quedaban esperando a ver qué hacía el marido, ¿no? Claro. Esto es reimportante. No, y aparte es bueno destacarlo, me parece, porque, bueno, digo, desde mucho tiempo, cuando yo era chico, que fue hace muchos años, no se hablaba tanto de estas cuestiones, digo, tan importantes. No, no, o sea, de las mujeres y de todo esto se empezó a hablar en los últimos 10 años, como mucho, la realidad es que al revisionismo histórico le cuesta mucho poder hablar de estas cosas y poder poner en forma visible estas mujeres y estas personas invisibles, que la historia muchas veces se las olvidó, o sea, igual cuando se las olvidan, se las olvidan medio a propósito, no es que, tipo, uy, perdón, me olvidé de nombrarlas, no, o sea, por algo, por algo muchas veces se elige contar la historia de cierta manera, pero es reimportante también. Digo, a mí, por ejemplo, ayer me llamaba la atención la foto de la firma de los gobernadores y que no hay ella una gobernadora. Absolutamente. De hecho, la única mujer era la hermana del presidente. Y que es la secretaria de Estado, o sea, no es una persona que entra dentro de este término. Y yo miraba la foto y decía, qué loco esto, porque hasta hace unos años sí había gobernadoras, y más allá del partido político, del color político que tengan, digo, había una presencia femenina, y bueno, es como llamativo, y más hoy, digo, ¿no?, donde hoy la política argentina está muy abierta al rol femenino. Absolutamente. Estoy hablando con la licenciada Cata Cabana, ella es licenciada en Historia, analista política y profesora de Arte, Filosofía y Ética. Me da miedo preguntarte esto, pero ¿qué pasaba en esa época con los derechos de la mujer? ¿Qué pasaba? No había muchos derechos en general de nada. Vamos a aclarar esto primero. Bien, bien. Pensemos que el derecho pasaba mucho por el área comercial, por la libre navegación de los ríos, el comercio internacional, la realidad es que no había muchos derechos, tengamos en cuenta que había mucha esclavitud también. Pero bueno, estamos dentro, o sea, igual vale aclarar también que Argentina siempre fue un espacio muy abierto al rol de la mujer, porque en Inglaterra, por ejemplo, hay gente que le gusta estar viendo lo que hacen otros países, ¿no? Y en Inglaterra, en la Inglaterra victoriana, que es la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres no tenían ningún derecho. O sea, si trabajaban, el sueldo lo cobraba el marido, por ejemplo. Y acá, claro, y acá el registro civil, más o menos, el registro no, perdón, el derecho civil de las mujeres, quería ir por ese lado. Tengamos en cuenta que había mucho matrimonio arreglado, o sea, no tenían como el derecho de elegir con quién casarse, muchas veces, salvo Mariquita, que Mariquita hizo un escándalo, presentó cartas al virrey, hizo lo que quiso y no se casó nada. Pero para poder hacer eso, también tenías que ser una persona que supiese leer y escribir, que tuviese una formación. Y quien apuntaba mucho a todo esto era Belgrano, por ejemplo, que hablaba de que las mujeres tenían que ser educadas, tenían que ir a la escuela igual que los hombres. Había escuelas donde las mujeres no podían acceder, solo se educaban a los hombres, y en alguna que otra escuela medio parroquial, o sea, católica, había algún turno para mujeres. ¡Qué espanto, qué espanto! Sí, pero bueno, esto también tiene que ver, estamos hablando de una población de, no sé, ponele 500.000 personas, y que en realidad había muchísimos esclavos, ¿no? Entonces, cambia, que cambia todo la estructura, en realidad. O sea, es muy distinto lo que nosotros vivimos hoy, donde la mayoría accedemos a la educación, y entonces accedemos a un pensamiento crítico y podemos salir a reclamar un cambio en algún derecho, ¿no? Y tener un argumento para poder hacerlo, que en aquel entonces, que a lo sumo, pedías que no te den un látigo. Bueno, bien. Cata, preguntarte, ¿cuánto duraron esas deliberaciones, digamos, y por qué Tucumán? Es en Tucumán, básicamente porque es un lugar estratégico, pensemos que en ese momento el territorio argentino se mide desde Buenos Aires hacia arriba. O sea, todos los que van a ir, todos los representantes son de provincias de Buenos Aires para arriba, o sea, para abajo no jugaba todavía. Bien. No habían entrado a cancha. Claro. Sí, y Tucumán es importante porque en ese momento lo que se había hecho es que el centro de operaciones de guerra era ir hacia el Alto Perú. Bien, claro. Entonces era como ese bastión donde, bueno, sacamos a los realistas. Es muy estratégico Tucumán. Era el lugar donde podían acceder los representantes que venían desde Perú y desde Bolivia. Era un punto intermedio entre Buenos Aires y Bolivia. Bien, clarísimo. Y fue vos meses. Eso, eso. Me había quedado de San Etintero. Meses. Ok. Meses. Te voy a hacer la última aprovechando tu tiempo, agradeciéndote. ¿Cuándo aparece la figura de San Martín y qué sucede políticamente con su llegada al país? No, San Martín ya había llegado. Ah, bien. San Martín llega en 1812. Bien. Llega acá y va a trabajar en esta gesta independentista en suelo argentino, hasta que le deja todo a Belgrano, ¿no? Ese famoso pacto que hace con Belgrano. Y le dice, bueno, vos quédate de este lado que yo me voy del otro. Porque San Martín tenía el plan continental. San Martín quería hacer como el famoso hermano latinoamericano, ¿no? Y él quería ir hacia Bolívar, encontrarse con Bolívar, y armar todo un bloque desde Colombia y Venezuela, que era la gran colombiana en aquel entonces, hasta nosotros. Y hacer como un gran bloque continental americano, teniendo en cuenta todas las diversidades, obviamente. Brasil no estaría participando tampoco porque estaba con la corona portuguesa. Pero bueno, el proyecto de San Martín era mucho más grande que simplemente la independencia de acá. Entonces, San Martín va a estar liberando Chile y Perú, justamente para poder hacer esto. Cata, te agradezco muchísimo. Un placer hablar con vos. Y bueno, siempre que tengamos algo que saber de historia, te vamos a estar consultando. Por favor, cuando quieran, que es un placer. Dale, igualmente para nosotros, ella es Cata Cabana, licenciada en Historia, analista política, profesora de Arte, Filosofía y Ética, aquí, en Rosca y Casta.